Buenas tardes, hoy les vengo a contar sobre la contaminación. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo podemos evitar la contaminación? La verdad, hay muchas formas de evitar la contaminación, pero vamos a empezar con otra cosa. ¿Cómo se produce la contaminación? Principalmente, la contaminación se produce por los residuos que arrojamos en la calle, ya sean plásticos, vidrios, comida o papel. Otra forma que se produce la contaminación son las fábricas, que esta contaminación llega al agua y por eso los animales se extinguen. Podemos seguir diciendo más formas de contaminar, pero son muchas. La verdad, muchos no saben qué pasaría si seguimos contaminando, pero acá les voy a contar. Si seguimos contaminando, una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, lo que genera que la temperatura del planeta vaya aumentando. El calentamiento global procede por cambiar la composición de gases en la atmósfera, a medida que el calentamiento avanza, provoca cambios en el ambiente, que a su vez pueden generar cambios. También habrá mucha sequía y muchos animales morirán intoxicados. Ya que hablamos de todo esto, ahora iremos por la parte más importante. ¿Cómo empezar a no contaminar? Hay muchas formas de no contaminar. Una de ellas es no tirar residuos en la calle o en el río. Otras podrían ser reciclar, reducir el consumo de plásticos, utilizar el transporte público y muchas más. Ahora que sabemos todo esto... ¿Cómo podíamos cambiarlo?